Damas y caballeros, ahora vamos a entrar en el bosque sombrío, ese es el camino que nos espera para llegar a casa, vamos. Bueno muchachos, se llama el bosque sombrío, vamos. Venga, vamos, chate. ¿Qué es donde fue el jardín que se cayó? ¡Mira la cama! Esto es una mata de chiquito aquí. No, eso no se ve. Estamos en el bosque sombrío. ¿Dónde es derecho? Sí, esto se ha perdido por aquí. Pocupo. 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 A mi me miré, para la cama. ¿Qué tal? Sí. Pocupo. 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 Mira. Pocupo. Estoy en silencio. Se acuerda que estamos en el bosque sombrío. Mira. Gracias. 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 ¿Había tanto lecho la última vez? No. Vas a tener que levantarlo. Levantarlo. Para. Para que no se tape por aquí. Cuidado, que aquí hay una que tiene puño Estamos llegando al bosque Colomchán Dejan cuidado, por aquí ¡Está listo! ¡Perserga! ¡Wow! ¡Está terminado! ¡Estoy limpiando el camino, Javier, papá! ¡Ay! ¡Aquí comienza el bosque colonizado! ¡Ya cruzamos el bosque! ¡Son ríos! ¡Ya cruzamos! ¡Ya cruzamos! ¡Tú me darles! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! No, no, no. No, no, no. Bueno, ya vimos donde cruzamos el bosque sombrío. Ese es el bosque colonizado, pero está demasiado perdido. Y vamos a tomar otro camino más lejos para evitar el bosque colonizado. Mucho abrazo. Seguido.